¿Qué nos pueden contar sobre el stand? Sí, que es un orgullo poder mostrar lo que se ha hecho durante tantos años, ¿no? Así porque se fundó en el año 73 la asociación, pero nosotros llegamos a ella ya en el año 94, por ahí. Claro, en el año 92 fundamos el Club Ciclista Cultural y Deportivo Patagonia. La asociación es una asociación de clubes, ¿sí? Es una de segundo orden. Y está en este momento el único club que la mantiene funcionando es el Club Deportivo Cultural y Deportivo Patagonia, que llegó en el 92. Antes de eso estaba formado por clubes de caleta, creo. Era de Comodoro Rivadavia, pero era la única asociación en el sur. Entonces la formaban clubes de caleta, de esquel. ¿Dos etapas? Dos etapas. Primero eran como un club común, porque tomaban socios de la propia actividad. Y en aquellos años, clubes así como Newbery, Huracán y todos esos, nos daban su, digamos, usábamos su documentación. Y entonces teníamos ciclistas de Huracán, ciclistas de Newbery, para el TIPAC también. O sea, clubes que ya tenían todo bien organizado. Y nosotros teníamos que presentar así ante la Federación Argentina para formar parte de ella. Y hasta que en el año 94, justamente, pasamos a ser una real asociación. O sea, tomamos ahí el Club Patagonia y algunos clubes de caleta, porque como los de caleta terminaban viniendo a jugar, a competir aquí, y también tenían... Y somos pueblo. En ese sentido, viste, no hay tanta actividad como para tener muchos clubes. Entonces, siempre tratamos de manejar las cosas de manera que mantenernos dentro de la legalidad, digamos. ¿Y para quién va dirigida la asociación? ¿Quiénes pueden entrar? ¿Cómo podemos informar? El ciclismo va dirigida para los que quieren hacer deporte federado. O sea, la asociación es la entidad madre acá en Comodoro Rivadavia, la asociación de Chubut, con Esquel y la parte del noreste del Chubut, y a la FACPIR, que es la entidad madre en la Argentina. A través de la asociación se licencian, a través del club y a través de la asociación, se licencian los ciclistas para poder participar en campeonatos argentinos. Bueno, eso hemos tenido casi desde el año 78 ciclistas participando en algún campeonato argentino. De LID, de Máster, de Juveniles. Por ahí Martín Muricic, el actual director de deportes, fue campeón argentino. Y las fotos que nos muestran es todos los que han pasado desde el año 78 hasta hoy por la asociación como federados. Actualmente hay una parte, los chicos de al lado son de MVX, creo, como se llama. Y por allá, por el otro lado, son de ruta y pista, pero ellos hacen carreras libres. No quieren ser, por lo menos hasta ahora no nos han llamado ni para... Hacen carreras libres, que no tengan que ser los ciclistas.